Esta es la cocina, esta es la entrada principal, esta es el lavadero, esta es la sala, ya está el balcón, esta es la sala principal, y esta es la sala auxiliar o cuarto estudio que le llaman. Aquí vamos a entrar a la primera habitación auxiliar, esta es la habitación auxiliar, con vista de la piscina, aquí tiene su respectivo clóset, aquí vamos a entrar al baño social, este es el baño social, un apartamento muy bonito, aquí entra más otro cuarto auxiliar, también tiene su clóset, muy bonito su clóset, y vamos a entrar al cuarto principal. Este es el cuarto principal, este es el cuarto principal, tiene vista muy bonita también, y tiene su baño, su baño independiente del clóset, este es el clóset, ya, pues el de Europa, y muy bonita también, esto. Gracias. Gracias. Gracias.